Intro, dos, tres, cuatro, LA Cambio FA Dos, tres, cambio DO Dos, tres, cambio SOL Dos, tres, cambio LA Dos, tres, cambio FA Dos, tres, cambio DO Sol, dos, tres, cambio, la, dos, tres, cambio, fa, dos, tres, cambio, do, dos, tres, cambio, Sol, dos, tres, cambio, la, dos, tres, cambio, fa, dos, tres, cambio, do, dos, tres, cambio, Sol, dos, tres, cambio, la, dos, tres, cambio, fa, dos, tres, cambio, do, dos, tres, cambio, Sol, Dos, Tres, Cambio La, Dos, Tres, Cambio Fa, Dos, Tres, Cambio Do, Dos, Tres, Cambio Sol, Dos, Tres, Cambio La, Dos, Tres, Cambio Fa, Dos, Tres, Cambio Do, Dos, Tres, Cambio Sol, Dos, Tres, Cambio La, Dos, Tres, Cambio Fa, Dos, Tres, Cambio Fa, Dos, Tres, Cambio Do, Dos, Tres, Cambio Sol, Dos, Tres, Cambio Sol, Dos, Tres, Cambio Fa, 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 Dos, Tres, Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol 2 3 cambio La 2 3 cambio Fa 2 3 cambio Do 2 3 cambio Sol 2 3 cambio La 2 3 cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio Fa, dos, tres, cambio Do, dos, tres, cambio Sol, dos, tres, cambio La, dos, tres, cambio cambio do do tres cambio la dos tres cambio do dos tres cambio fa dos tres cambio sol cambio la dos tres cambio do dos tres cambio sol cambio mi cambio la dos tres cambio fa dos tres cambio sol cambio fa dos tres cambio sol dos cambio sol dos tres cambio sol dos tres cambio fa dos cambio do dos tres cambio la dos tres cambio sol dos tres cambio fa dos tres a tres y tres ch dos tres tres dos tres Gracias.